Cada día lo tengo más claro, es imposible sacar una prueba de fondeo y mucho menos retirar o mantenerla en largo plazo sin tener un plan. ¿Qué stops tengo que usar? ¿Cuál es el apalancamiento adecuado? ¿Cómo gestiono las entradas dentro de una operación? Estas son las preguntas que más recibimos en nuestra comunidad, entre nuestros alumnos y todos vosotros. Y tengo que decirte algo, si no tienes claro todo esto, es muy difícil que llegues lejos en este mundillo. Todo esto y mucho más es lo que vamos a ver hoy, así que dentro vídeo. Recuerda que este es el cuarto vídeo de la serie de cuentas de fondeo. Si no te has visto los anteriores vídeos, te voy a dejar por aquí arriba un enlace y abajo en la descripción la lista de reproducción para que puedas empezar desde el primero. Y que puedas poner un poco en contexto por qué hablamos hoy sobre este asunto y por qué es importante de cara a sacar tu cuenta de fondeo o mantenerla en el largo plazo y que puedas retirar. Por otro lado, me gustaría que te suscribieras al canal y le dieras un like si te aporta valor este contenido porque estamos subiendo una cantidad de contenido increíble sobre cuentas de fondeo, cómo pasarlas, estrategias para pasarlas, cómo hacemos nosotros nuestra propia estrategia para poder retirar de ellas. Y si no es la primera vez que conoces sobre order flow, por supuesto tenemos un montón de listas de reproducción sobre cómo operar con order flow, lecturas de contexto, incluso patrones de entrada. Hoy vamos a trabajar aspectos fundamentales que tiene un plan de trading para poder sacar una cuenta de fondeo y más en concreto enfocado a una cuenta de 50k. En los primeros vídeos ya explicamos el por qué era el motivo de seleccionar este tamaño de cuenta. Y ahora vamos a entrar al detalle de cómo configurar nuestro plan para poder optimizar y llegar lo antes posible a tener una prueba de fondeo y después retirar o mantenerla en el largo plazo. Tengo que deciros antes de comenzar que todo trader, aunque no sean cuentas de fondeo, si estás operando con tu cuenta real, si no tienes un plan, mal vamos. Así que, pues partiendo de la base que todo el mundo tiene que tener su propio plan, vamos a tocar los tres aspectos fundamentales para mi punto de vista para tener éxito en las cuentas de fondeo. Que es la gestión del riesgo, que eso lleva dos partes muy importantes, que es el apalancamiento por un lado y luego el tamaño de los stops por el otro o ajustar el riesgo por operación. Y luego, por otro lado, la gestión de la operativa, porque tenemos en cuenta el drawdown, que es una parte, bueno, una de las reglas más importantes de estas cuentas de fondeo y que nos van a exigir además un drawdown a tiempo real sobre las operaciones que están en curso. Así que para eso también, evidentemente, tenemos que tener una estrategia definida y por escrito en nuestro plan. Pero cabe decir que un plan de trading no solamente se compone de estos tres elementos que acabo de decir, ¿vale? Un plan de trading tiene que ser mucho más completo. Y para que sea completo, pues tiene que tener un montón de reglas que puedo enumerar en un momento, como, por ejemplo, el instrumento que vamos a operar, tener bien definido que lo conocemos y que tenemos práctica con él, los patrones de entrada que vamos a usar, ¿vale? No puedes operar cualquier patrón de entrada o si no lo conoces o no lo has practicado lo suficiente, pues lanzarte al abismo sin más. Y luego, por ejemplo, horario operativo, ¿a qué hora me voy a poner a operar? ¿Cuál es el horario que mejor me conviene? Pues para poder realizar mi operativa de forma cómoda y sin que tenga un contexto, pues, o muy volátil o poco volátil, siempre tenemos nuestras mejores horas de operativa. ¿A qué me refiero con saber trabajar las franjas horarias y el tema de la volatilidad? Bien, como sabéis, el Nasdaq es un instrumento muy volátil. Bueno, muchos instrumentos, la mayoría, son volátiles, sobre todo en la apertura de la sesión americana. Hace poco, con mis alumnos, propuse un ejercicio y es trabajar cómo es la operativa, cómo son nuestros patrones, qué resultados tendríamos sobre la franja horaria de más volatilidad. Hicimos un backtesting, sacamos métricas, sacamos un estudio profundo en el tiempo sobre qué resultados nos dio nuestros patrones de entrada en esa primera media hora, porque es una franja horaria delicada, porque es la que más volatilidad, más volumen genera. Y queríamos saber cómo se comporta nuestro patrón en esos momentos, para saber si incluirlo o no en el plan de trading. Esto os lo comento, más que nada, para que sepáis cuál es el estilo de trabajo, cuál es el tipo de trabajo que vosotros tenéis que hacer para tener también una fiabilidad en cuanto a vuestra estadística de vuestra estrategia. También, qué vamos a hacer para hacer nuestro plan del día. Pues marcar niveles, ver el premercado para saber dónde está situado el precio y en base a eso, pues generar los posibles escenarios que se puedan dar en la sesión. Como veis, el plan de trading tiene que ser muy completo, pero hoy solamente me voy a enfocar en la parte que tiene que ver con las cuentas de fondeo o por lo menos que marca la diferencia entre tener éxito o no tener éxito. Así que, bueno, quería remarcar esta parte porque tener un plan de trading no solamente es ver las tres partes que vamos a ver hoy, tiene que ser mucho más amplio. De hecho, nosotros, nuestros alumnos en la formación, tienen una serie de tareas y una serie de deberes. Incluso tenemos un módulo dentro de nuestro plan formativo dedicado solamente al plan de trading. Y un plan de trading no solamente debe de entrarte en una hoja. De hecho, los planes de trading de nuestros alumnos son de unas cuantas más. Puesto que la cuenta que hemos escogido es de 50K y el drawdown que tienen las cuentas de 50K es de 2.500 dólares, el tamaño de nuestra cuenta, entonces, será de 2.500 dólares. Lo hemos comentado en vídeos anteriores y es así como quiero que enfoquéis el riesgo y vuestro plan. Que no estáis operando una cuenta de 50.000, estáis operando una cuenta de 2.500. Porque si perdéis los 2.500, estáis fuera totalmente. Así que todo el riesgo va a ir enfocado a esta cantidad, 2.500. Vale, ¿qué porcentaje voy a arriesgar por operación? El porcentaje que voy a arriesgar por operación es del 5%. Yo sé que esto es una cantidad muy elevada, sobre todo si operáis cuentas reales. Yo en mi caso, con mi cuenta real, no arriesgo, ni de broma, un 5% por operación. Pero si nos acercamos a la realidad, arriesgar menos es eternizarte para sacar una prueba de fondeo. Y arriesgar más es pasar ese umbral de riesgo. Porque una serie de stops consecutivos te metería directamente en una zona crítica. Así que tenemos 100% con nuestro método comprobado que el 5% por operación es un parámetro que dentro del riesgo que conlleva, pues es totalmente gestionable. Y así lo hacemos con nuestros alumnos, incluso nosotros los profesores. Así que el 5% nos vamos a poder permitir dos operaciones por sesión. Quiere decir que como mucho nos van a saltar dos stops. Y pues esto equivaldría, imaginaros en el peor de los casos, perder un 10% de la cuenta. Vamos ahora con los números. ¿Cómo se traduce todo esto en números? Vale, pues si hemos dicho que nuestra cuenta es de 2.500, el 5% serían 125 dólares. 125 dólares va a ser el máximo que puedo arriesgar por stop. Y si me puedo permitir dos operaciones, quiere decir que no puede superar 250 dólares la pérdida máxima diaria. Esto va a suponer un 10% en el peor de los casos de pérdida de nuestra cuenta o de drawdown, como lo queréis ver, por día. Así que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Máximo 250 dólares con las cuentas de 50K. Y ahora recordad, os hago un breve repaso al anterior vídeo. Ya os enseñé a configurar Rhythmic Trader Pro y poner un límite de pérdida máximo diario. Ahí es donde vais a tener que colocar 250 dólares como pérdida máxima diaria. Y esto es una regla de vuestro plan de trading que no podéis saltaros bajo ningún concepto. Y ahora que hemos visto la primera parte de nuestro plan, que es el riesgo y cómo gestionarlo en función del tamaño de la cuenta, vamos a adentrarnos en el apalancamiento. ¿Cuánto puedo apalancarme con estos números? Pues nosotros que operamos con nuestros alumnos el micro del Nasdaq, es uno de los instrumentos que está en el día a día de nuestra operativa, vamos a hacer los números o un ejemplo de cómo quedaría el apalancamiento bajo los riesgos que acabamos de comentar. Bueno, con un micro lote en el micro del Nasdaq y más o menos estamos usando 80 ticks de stop, pues evidentemente operamos entre las 4, las 5 de la tarde hora España y la volatilidad que hay en ese instrumento en ese momento es totalmente adecuada para poder operar con 80 ticks, es el promedio de nuestros stops. Quería equivaler un micro, un stop de 40 dólares si usamos este stop de 80 ticks. Entonces querría decir que podríamos apalancarnos por 3 con este riesgo, o lo que es lo mismo, 40 dólares por stop por 3 serían 120 dólares. Y como hemos dicho hace unos minutos, 125 dólares sería el máximo por operación. Así que podemos ejecutar una operación con 3 micro lotes en el micro del Nasdaq con 80 ticks de stop sin ningún tipo de problema y ese sería un riesgo muy adecuado y muy adaptado al tamaño de nuestra cuenta. Pongamos otro ejemplo, tenemos alumnos que operan también el micro del CL o lo que es el mismo, el micro del petróleo. En esa franja horaria aproximadamente el promedio de los stops suelen ser de 22 ticks aproximadamente. Obviamente, evidentemente, si tenemos mucha más volatilidad de la normal, ahí tenéis que empezar a pensar si es recomendable entrar al mercado o no. Lo mismo con el Nasdaq, o sea, si tenemos una volatilidad extrema y el riesgo no te cuadra, los stops tienen que ser más amplios de 80, pues chicos, no lo penséis. Si es una tarde en la que no se debe operar, no se opera. Aquí nosotros no tenemos dudas. Hay días que no operamos el mercado porque no está en las condiciones óptimas. Bueno, voy con el ejemplo del CL que os comentaba. El promedio son 22 ticks de stops aproximadamente en esa franja horaria si las condiciones del mercado son las normales. Si es un dólar por tick serían 22 dólares por microcontrato, lo que podría permitirnos un apalancamiento por 6, ¿vale? Entonces tendríamos un stop de unos 132 dólares por operación. Si os dais cuenta, pues bueno, está en el parámetro de los 125 que hemos fijado como límite. Si es verdad que, pues unos dólares por encima, pero bueno, también quiero que veáis que esto es orientativo. O sea que tanto 1, 2 o 3 o 4 dólares por debajo como por arriba tampoco nos vamos a poner meticulosos. Lo que quiero es que estéis entre estos parámetros. Así que este sería el ejemplo para el micro del CL. Os he puesto dos ejemplos muy claros. Uno con el micro del Nasdaq, otro con el micro del CL. Y ahora bajo esta fórmula vosotros podéis extrapolar al resto de instrumentos. Que queréis operar euro dólar, bueno, pues sacar cuánto equivale por tick, sacar cuánto equivale por apalancamiento o por micro. Y luego de ahí que no sobrepaséis ese límite que os habéis puesto de 125 dólares. Podéis sobrepasaros unos dólares, pero que esté más o menos en esas cantidades. Bueno, ahora sí vamos a entrar con el tercer concepto que tiene que tener vuestro plan de trading. La gestión operativa. Esta parte es muy importante porque una de las reglas mata a traders. Y ya lo hemos comentado muchas veces, es el drawdown. Y más en Apex, que es una de las empresas con las que hemos comentado que vamos a operar. Y que además te exigen un drawdown a tiempo real. Quiere decir que dentro de la operación el drawdown está contando. Y si tú tienes una operación que has, por ejemplo, pongo un ejemplo, vais 200 dólares a favor. Si el precio se te devuelve en contra, ¿vale? Y en esa operación termináis en break-even o incluso en stop. Que sepáis que esos 200 dólares que habéis tenido en el punto máximo os están contando para el drawdown. Así que mucho cuidado con esto porque en la gestión operativa vamos a poder ponerle remedio a este problema. Así que lo que propongo es lo siguiente. Hacer una especie de trailing durante la gestión. Quiere decir, si vamos a operar con 3 micros, es muy interesante poder sacar parciales en el ratio 1 a 1. Yo, por ejemplo, sacaría a favor de tendencia pues un micro o bueno, en el lado más agresivo sacaría un micro en el 1 a 1 y dejaría correr los otros 2 micros hasta el 2 a 1 por lo menos. O tenéis la opción más conservadora que es sacar en el ratio 1 a 1 2 micros y dejar un tercer micro correr hasta el 2 a 1. Como digo, esta opción es como más conservadora porque aseguramos beneficios mucho más rápido, pero tiene un inconveniente. Y es que en el largo plazo, evidentemente, pues no estamos dejando correr las operaciones con el mayor número de contratos. Y esto puede perjudicarte, pues evidentemente, en el ratio o en la métrica del ratio en el largo plazo. Así que es una decisión que, bueno, tenéis que tomar cada uno en función del perfil de inversores que tengáis. Si queréis buscar un perfil más agresivo, pues podéis sacar un contrato en el 1 a 1 y dos en el 2 a 1. Y al revés, si sois más conservadores, asegurar ganancias con dos contratos en el 1 a 1 y dejar correr ese tercero al 2 a 1. Como veis, lo que intentamos con esta estrategia es no dejarle mucho margen al drawdown. Igualmente, como estamos hablando de micros, no vais a ver muy afectados a no ser que vayáis a por targets de 400-500 ticks o si sois day traders y dejáis una operación correr durante todo el día. Que es ahí donde de verdad sí sufre el drawdown. Pero igualmente nosotros, siendo scalpers y haciendo entradas, pues dándole mordiscos al mercado, como yo le suelo decir, pues a lo mejor de 100 o 200 ticks como mucho. No me gusta dejar al azar las gestiones y esta para mí es una gestión con una estrategia muy buena, donde no le doy chance al drawdown de que me penalice mucho. Así que bueno, os lo propongo para que lo pongáis también como métrica dentro de vuestro plan de trading. Como habéis podido ver, es un vídeo muy importante porque se trata de estrategias y reglas de nuestro plan de trading para poder obtener un objetivo claro. Que es sacar una prueba de fondeo, mantenerla en el largo plazo y retirar, hacer retiradas de ella. Estas tres reglas que os acabo de comentar no pueden fallar en vuestro plan de trading. Hemos visto por un lado la gestión del riesgo con el tema de los stops, por otro lado hemos visto el apalancamiento en función de ese tamaño de la cuenta y de esos stops. Y luego como tercero hemos visto la gestión operativa dentro de una operación para esquivar esa regla matatraders que es el drawdown dinámico. Que es sobre las operaciones en curso, sobre el trading que estamos haciendo en real. Pero antes de cerrar el vídeo me gustaría remarcar que no solamente vuestro plan de trading debe de tener estas tres normas. Ya os he comentado que el plan de trading tiene que ser mucho más profundo, mucho más concreto y tiene que darse de muchas más hojas. Un plan de trading de una sola hoja no me dice nada. Y ya he comentado a lo largo del vídeo, pues por ejemplo, qué cosas debe de tener. Como el instrumento que operáis, las franjas horarias, el análisis premercado o plan del día, los niveles técnicos o niveles donde nos vamos a apoyar, el número de patrones que operamos, como por así que tengáis los patrones muy estudiados y muy entrenados. Chicos, buenas noticias. Después de comentarlo con el equipo, nos ha parecido buena idea compartiros una plantilla de un plan de trading completo que contenga todas las cosas necesarias que tenéis que tener en cuenta para poder afrontar una cuenta de fondeo o incluso operar una cuenta de fondeo real. Así que os voy a dejar abajo el enlace al descargable para que podáis rellenarlo y sepáis 100% todo lo que tenéis que tener en cuenta. El plan del día, niveles operativos, patrones, instrumentos, franja horaria en la que voy a operar, días en los que voy a operar de la semana, qué parámetros de riesgo como los que hemos visto en este vídeo voy a tener en cuenta, cómo voy a gestionar la operativa dentro de una operación, todo eso y mucho más es lo que contiene ese descargable que os he dejado abajo y con esto vais a poder afrontar una prueba de fondeo de la forma más segura posible. Espero con este vídeo haberos motivado para que le pongáis más foco a esto que siempre los traders intentamos dejar de lado que es el plan o no tenerlo tan detallado o tener un plan de trading que no sea muy serio o muy profesional porque de verdad chicos para mí el éxito en el trading está en este tipo de cosas porque sentarse delante de la pantalla y disparar lo sabe hacer todo el mundo. Así que poner más foco en este tipo de cosas equivale en el futuro a tener más éxito, desde luego está comprobadísimo. Así que bueno, me voy despidiendo del vídeo de hoy, espero que os haya aportado valor, insisto, dejarle like si os ha aportado valor o compartirlo, si conocéis a alguien que le pueda servir este contenido, nuestro objetivo desde Armada es llegar a más gente, poder ayudar a más traders que están dentro de este camino y que es posible que este contenido les haga más fácil tener resultados. Así que bueno, por otro lado, os estoy muy atento de los comentarios que me dejáis abajo, os invito a que reflexionéis sobre ello y que me dejéis un comentario de qué os parece o de si utilizáis otras cosas más aparte de las que he comentado en vuestro plan. Me gustaría y tengo mucho interés de saber cuáles son, así que os voy a estar leyendo y nos vemos en un siguiente vídeo. Así que nada, un abrazo a todos y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!